bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma gracias por haber llegado hasta este vídeo el mes de agosto es un mes mágico para que puedas manifestar y atraer la abundancia a tu vida repite esta oración durante todo el mes es canalizada con toda la energía de este portal de león atrayendo siempre todo lo que tú necesitas a tu vida repítela desde tu corazón oración querido universo hoy me abro a recibir la abundancia en todas las formas reconozco que soy merecedor de la prosperidad y la felicidad y estoy dispuesto a aceptar todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme agradezco desde hoy las bendiciones que están llegando a mi vida libero cualquier creencia limitante que me impida alcanzar la abundancia dejo ir el miedo la duda y la inseguridad y elijo enfocarme en la positividad la gratitud y la fe ahora sé que al cambiar mi mentalidad cambia mi realidad atraigo hacia mí oportunidades que me permiten crecer y prosperar cada día me acerco más a mis metas y a mis sueños confío en que el universo me guía y me apoya en cada paso que doy mis acciones están alineadas con mi propósito y me muevo con confianza hacia un futuro lleno de éxito visualizo la abundancia fluyendo hacia mí con facilidad y gracia mi vida se llena de prosperidad en todos los aspectos financiero, emocional, espiritual y físico me rodeo de personas y situaciones que contribuyen a mi bienestar y éxito agradezco cada experiencia y lección que me ha traído hasta aquí sé que todo sucede por una razón y que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo y por todo lo que está por venir mantengo una actitud de gratitud y generosidad comparto mi abundancia con los demás sabiendo que al dar también recibo aún más mi vida está en equilibrio y armonía y me siento en paz y contento con todo lo que soy y con todo lo que tengo cada día practico la gratitud y el amor propio me cuido y me respeto y honro mis necesidades y deseos soy consciente de que mi bienestar es la base de mi prosperidad y me comprometo a nutrir mi cuerpo, mi mente y mi espíritu confío en el proceso de la vida y en el tiempo perfecto del universo sé que todo lo que deseo ya está en camino hacia mí vivo el presente disfrutando de cada momento y creyendo en la magia de la vida declaro que merezco y acepto la abundancia ilimitada que el universo tiene para mí mi mente corazón y espíritu están abiertos a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme estoy listo para vivir una vida llena de riqueza y plenitud gracias universo por la abundancia que ya está en mi vida y por la que está por venir agradezco con todo mi ser las bendiciones que recibo cada día así es así será y así ya es amén gracias 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 repite esta oración durante todo el mes o el tiempo que tú necesites igualmente la puedes repetir en cualquier época del año te agradezco infinitamente por haberme acompañado gracias por suscribirte y compartir te mando un gran abrazo lleno de luz lleno de amor te amo gracias gracias